a la reina de los ríos y al público en general Replicando lo que ha sido en sus 17 años de existencia la Semana de la Chilenidad de la Región Metropolitana la que se realiza en el Parque San Alberto Hurtado la iniciativa llegó finalmente a regiones y llenó con 25.000 espectadores precisamente a partir de la mañana del día jueves y hasta el día domingo este tradicional encuentro se realizó en el Parque Zaval de la ciudad de Valdivia Nos comprases en la sede nacional de este gran homenaje a las raíces nacionales Fueron cuatro días donde las familias valdivianas y turistas pudieron disfrutar del rodeo una variada muestra de productos con sabor a campo almuerzos familiares y desayunos acampados Además se realizaron concursos de cueca juegos tradicionales y shows artísticos con destacados exponentes de la música chilena como Tito Fernández Para participar solo fue necesario pagar la entrada al Parque Zaval ya que las actividades al interior del recinto eran gratuitas La fiesta comenzó la mañana del día jueves a las 5 y media de la tarde con un desfile en la Plaza de la República amenizado por el conjunto folclórico Tupahue El día viernes en la cancha de saltos del parque desde las 11 y media de la mañana se realizaron una granja educativa con visitas guiadas también se presentó las escuadrillas de paracaidismo boinas azules de la FACH Para finalizar ese día y a pesar de la lluvia actuó el grupo folclórico de Proa Popa y Tito Fernández porque sabe lo que quiere no tiene buena memoria pero tiene lo que tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!